No hacerlo, no entiendo por qué el gobierno no le pide a los de COVID, aunque sea una ley, suspender por ahora el peaje debido a la situación económica del país y sabiendo que esto provoca disgusto y malestar en la población hondureña. Así es, se ha informado que el alza del peaje sería de entre 1 a 3 lempiras en las casetas que conectan de Tegucigalpa con San Pedro Sula y toda la zona noroccidental, aunque no se ha precisado la fecha exacta en la cual serán aplicadas y si tampoco sería o no generalizado este tema del aumento al peaje al cual aquí en HCH nos oponemos.